Y sean bienvenidos aficionados del Santos Laguna, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre América y Santos Laguna correspondiente a la jornada 4 del torneo Guarianes 2020 de la Liga MX. Y es que América se despide de Ciudad Universitaria, cancha que fue su sede de local este inicio de torneo debido a las remodelaciones en el Estadio Azteca. Santos será un equipo competitivo, bien dirigido por Guillermo Almada, y que seguramente le pintará las cosas complicadas a unos azulcremas que intentarán recuperar la cima de la clasificación general. Las Águilas parecía que habían encontrado un oncena fusional en cuanto a rendimiento dentro del campo y contundencia de cara al arco. Sin embargo, la presentación de la jornada pasada dejó algunas dudas debido a que por lapsos considerables del encuentro se vieron superados por un Ecaxa, que nominalmente estaba por debajo de los millonetas y que además llegaba a esa cita como último lugar general y sin haber anotado goles en sus dos juegos previos. Por su parte, Santos llegará a este choque tras haber conseguido un valioso punto de su visita al Gigante de Acero, en donde le planteó caras rayados e incluso tuvo posibilidades de llevarse el triunfo. Los guerreros de a poco se han reencontrado con el fútbol que le gusta a su entrenador y pese a la ausencia de Brian Lozano, por la factura que sufrió la pretemporada han aparecido elementos como Diego Valdés y Fernando Gorearán para ser los generadores de juego de los laguneros. Este choque pinta para ser un gran mano a mano de dos poderosos centrodelanteros, Federico Viña y Julio Furch, serán los hombres a seguir por las defensas rivales. Ambos cuentan con buena presencia física, facilidad de remate dentro del área, gran juego aéreo y suelen botarse bien para ser opción de pase, por lo que su aporte será de vital importancia para sus respectivas escuadras. Y bueno, el encuentro se disputará este jueves 13 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión son TUDN y Canal 5. ¿Y tú qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.